Fui por ti Una vez que no sé yo Creo que la vida son etapas, ¿entendés? Y que hay que vivirlas a pleno Pero cuando se terminan Chao Mi matrimonio con Michelle Está destrozado, pon acá Usted fue, no me elige más Y yo de pronto estoy acá con una amiga que conozco hace 20 años Y de pronto la estoy redescubriendo como mujer polaca Me está pasando eso con vos Te voy a dar una mano ¡Traje helado! Dulce de leche con dulce de leche Más dulce de leche con dulce de leche Te amo ¿Querés que te enseñe a jugar un poquito? Vos salud Bueno. Bueno. Felicitas. Felicitas. Hermosa.